¡Hola, hola Perú! ¡Bienvenidos a Versus de Colegio! Hoy, la gran final, la gran, gran final de Versus de Colegio. Pero antes tengo que presentar a la única, a la diosa, a la más linda de todas, la única conductora de Versus de Colegio, ¡Melissa Dioza! ¡Dios mío! ¡Melissa Dioza! ¡Chaco, ¿cómo estás? Gracias por esas palabras tan hermosas. Te cuento que estoy feliz, contenta, porque hoy es una etapa muy importante para estos tres colegios. Hoy, ¡Melissa Dioza! Así, de ellos. Hoy es la gran final de Versus de Colegio. Hoy uno de ellos se va de viaje de promoción y voy a presentar a los que representan al equipo amarillo. Capitaneados por el gran Rafael Cardoso, el Colegio Pitágoras de San Carlos Dioza. ¡Melissa, por el equipo azul! ¡Por el equipo azul tenemos al Colegio Sigma de la Molina! ¡El gran capitán Juan Pablo Bezada! ¡El loco Bezada, capitán Lento! ¡Al equipo azul del Colegio Sigma! Y ahora sí, por el equipo naranja, con un capitán identificado con ese color, el Colegio. ¡María Elisa de Chorrillos! ¡María Elisa de Chorrillos! ¡María Elito Carrera! ¡El gran... ¡El Rocky peruano! ¡El gran Rocky peruano, Melissa Dioza! ¡Ya estamos listos para vivir esta gran final! ¡Pero antes, Melissa, nos vamos a un corte comercial! ¡Volvemos con Juegos Nuevos, con todo hoy! ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! ¡Melissa Dioza! ¡Cuéntame! ¡Estamos listos! ¡Primero hay que comentarle a la gente, Meli, que pueden votar en la foto Face! Aparecerá una foto de cada uno de los colegios, ustedes denle like a la que le gusta. Al final del programa, Meli, el que tenga más likes, se lleva un puntito. Ahora sí, estamos listos para Torre de Vasos, pero antes... Antes... Antes, Meli... Yo quiero decirte que conocí a una persona maravillosa. Exacto, Melissa. Quiero ir a saludar a una persona muy especial para mí, que va a ser mi sorprendido hoy. Es un ángel. Yo quiero ir presentando... Juan de Dios. ¿Cómo estás, Juan de Dios? ¿Bien? ¿Estás nervioso? Sí. No, no estés nervioso. Juan de Dios es mi amigo especial de hoy. Él se ha robado mi corazón. Y hoy voy a hacer hasta lo imposible porque seas muy feliz. Yo te prometí que tú ibas a ser hoy mi invitado de honor, mi invitado beat. Así que te vas a quedar acá sentadito disfrutando de todo el programa, ¿ya? Hoy te vas a divertir muchísimo en verso, ¿sí? No tengas roche, Juan de Dios, ¿ah? ¿Ya? Tienes que sonreír. Más adelante vamos a conocer la historia de Juan de Dios, que de verdad es simplemente espectacular. A mí me ha robado el corazón. No tienen una idea de lo especial que me hace sentir este niño. A todos nos robó el corazón. Juan de Dios, te quiero. Espéranos. Ahora sí. ¿Qué viene, Jaco? Listo. Uno de estos tres colegios, Melissa Diosa, se va de viaje de promoción hoy mismo. El primer juego, Torre de Vasos, base de siete. Arrancan los capitanes, capitanes, ¿todo listo? Ven y vamos a ponernos por acá. Me había olvidado. Junior, mi hermano. Un abrazo, Jaco. Buenas tardes. A tu cuenta, a tu cuenta, Junior. Junior, esta es la cuenta. Tres, tres, dos, dos, uno. Uno. Versus. Versus. Esta competencia se ha iniciado y hoy tendremos, hoy sí, hoy tendremos al ganador. Arranca la gran final, Junior. Gran final. Base de siete. Primer campanazo. Tuve nacido, el loco, viene al segundo campanazo. Y lo hizo también, por supuesto. Básame, loco. ¿Qué pasó, loco? El loco tocó la cantora del equipo amarillo, el Pitágoras. ¿Qué pasó, dije yo? Uy, allá tienes un vaso doble, Santi, no. No, 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 no. Santi tiene un vaso doble, José Lito. Se dispara y Sigma viene atrás. Al final, al final. El colegio Sigma. Empieza a tomar cierta distancia el equipo amarillo. Se viene, se viene Nando. Nando para el cuarto piso, para el amarillo. Y esto podría ser un punto a favor, por supuesto, de su centro educativo. Hoy estamos buscando al colegio que se vaya, se vaya. El colegio Pitágoras. Se dispara el colegio Pitágoras. Estamos en vivo y en directo con América Televisión. Está poniendo ahora. Van emparejando el Silva. Pero es el Bravo también. Y el María Elisa. Concibe el campanazo con el amarillo. Chicas, con cuidado, con cuidado. Adelante, cerca el capitán que no es más. Va de nuevo el capitán. Brasil. Le falta una. Le falta una al Pitágoras Junior. Mira tú, los delfines hay el papi. ¡El papi! ¡El papi! ¡Priarro! Pitágoras. Y el primer punto, Jaco. El primer punto. Se lo lleva. Melisa Diosa, conductora de Versus de Colegios. Se lo lleva. Para el Pitágoras. Pitágoras, el equipo amarillo. A ver, chicos, un ratito. Mientras vemos la repetición. Chicos, ojo, que pongan dos vasos juntos. Claro. Tienen que poner su fila. La base es importante. Ponen la fila. Luego tocan la campana y recién puede salir el siguiente. Tienen que armar bien. Son postas. Exactamente, Melisa. Son postas. Tienen que hacer bien la posta. Y las reglas están claras. Sí. Clarísimo. Perfecto. Junior. Conteo. Melisa, tú por allá y por acá. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Versus. Versus. Salió José Lito. Salió Loto. Ah, Blancaro. Salió Rafael. Uy, se entregó loco. Se volvió ligeramente mi loco, ¿ah? Ahí lo vea José Lito. Realmente fortísimo. La primera, la primera, la primera. A él y pararle. Lo hizo rápidamente. Estamos hoy en busca del colectio que se irá de viaje de producción. Mucho nervio. Mucho nervio, Junior. Realmente, está el papi adelante. Sí, sí. Más que nervio diría yo. Te digo, ahí está. Segundo campeonazo. Están casi perfectos, ¿ah? Es que hoy es la gran final. El esfuerzo de la flaca, de Kiara también. ¿Qué pasó? Se cayó, Junior. Uy, uy, uy. Se cayó uno ahí. Se pegaron los vasos. Corrigió, corrigió el azul. Están empates. Tres pisos para cada uno. Nando puede poner adelante a su colegio, el amarillo. El colegio Pitágoras. Así es. El Pitágoras de San Juan de Lurigancho. El Pitágoras toma la delantera. Cuidado, Quenga. Cuidado. ¿Quién es aquí? Brenda. Brenda con el Pitágoras de San Juan de Lurigancho. Eso. Ay, ay, ay. Se viene Rafael de nuevo. Una velocidad. Impresionante. La torre de la... Se viene a hacer que, José Lito. Tu padre, José Lito. Ay, así. José Lito, no. No, José. La va a definir. La define el Papi. Yago. Han venido decididos a llevarse ese gran escenariado. Ay, míralo, míralo. Eso. Eso. Todos, todos bailando. A ver, bailando. A ver, cuantelidos. A ver. Ay, ven. Vale, lequile, lequile, lequile. ¡Eso, Juan de Dios! ¡Me encanta! Punto del Pitágoras. Eso es la actitud. ¡Me encanta! Punto del Pitágoras que se pone dos puntos arriba. Entonces, vamos. Cero para el Sigma, cero para María Elisa. Ahora lo hicieron más parejo, chicos. Pero vamos, chicos. Tranquilidad. Hoy es la gran final. Hoy uno de ustedes se va de viaje de promoción a darlo todo. A ver, las barras. Las barras. Ahí están las barras, alejando a los capitanes. Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Farsus! ¡Farsus! Una vez más. Dos puntos adelante. El colegio de San Juan de Lirigancho liderado por... ¡Azum Brasileiro! ¡Punto! Ahí está Rafael adelante. La base es muy importante. Sí, sí, sí. La base es importante para poder sobre ella iniciar toda esa torreza. El papi adelante. También con risitas. Y se limpia el colegio Sigma. Bastante parejo, ¿eh? Bastante parejo en este momento. Estamos en busca del colegio que se vaya de viaje de promoción. Gracias a nuestro versus. ¡Uy! ¡Sigma de la Molina! ¡Qué bárbaro! ¡Va por las cuatro! ¡Qué bárbaro! El colegio Sigma se puso las pilas. El capitán Besada organizando... ¡Se viene el bravo! ¡Se viene el bravo! ¡San! ¡San! En representación del Sigma de la Molina. El Sigma de la Molina tiene una ligera ventaja. Son escasos segundos. Y esperamos de que... Muy parejo, muy parejo. La representante haga uno propio. ¡Uy, no! La torre del margenizo está mal. ¡Se viene el ojo! ¡Se viene el ojo! ¡El ojo Besada! ¡No, es Peter el ojo! ¡Lo va a liquidar! ¡Risitas lo liquida! ¡Lo liquida por las tres! ¡Risitas lo liquida! ¡De la Molina! ¡Eso se va poniendo cada vez! ¡Eso! ¡Más parejo! ¡Ahí! ¿Qué dice? ¡Ve, báilame! ¡No me digas que no! ¡Ahí vemos la repetición! ¡El capitán del loco Besada le da el punto al Colegio Sigma! Y esto está cero para el María Elisa, uno para el Sigma y dos para el Pitágoras. Acá Melisa Diosa lo puede empatar el Sigma. María Elisa, ¿qué pasa Santi? ¡No sé lo que pasa! A ver Santi, cuéntame. ¿No ponen bien los bases? Yo les voy a decir lo que está pasando. Están armando muy rápido la base, Santi. ¡Joselito! La base tiene que ser derechita para que no se les ponga chueca. Así es, es importante. ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! ¡Jurio! ¡La cuarta! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Varsus! ¡Varsus! ¡Y se dio la partida! ¡Ahora sí, Josélito! ¡Ahora sí! ¡Muy pareja! ¡Ahora sí, Rocky Balboa! ¡Los veo prácticamente empatados! ¡Prácticamente empatados! ¡Tranquilo, Santi! ¡Tranquilo, Santi! ¡Risitas con un paso adelante, pero el papi también por su paso se la propia! ¡Uy, bien, Santi! ¡Muy bien, Santi! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué competencia! ¡Hoy estamos buscando al colegio que se irá de viaje de probación gracias a Versus Ecologios! ¡Junior, esta ronda está parejísima! ¡Sí, mira, 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 qué bárbaro! ¡Parejita! ¡Recuerden apoyar a su colegio otra vez al Facebook también! ¡Será un punto adicional para su colegio! ¡Apóyelo también en Facebook! ¡Foto Facebook! ¡Uy, un oro! ¡Vamos! ¡Qué increíble! ¡Estamos en vivo en directo! ¡Vamos, modelo! ¡Ha tomado una ligera ventaja el Sigma! ¡Uy, y el Pitágoras! ¡Brenda ahí! ¡Oh! ¡Exacto! ¡No, exacto! ¡Cuidado! ¡Aquí los capitanes, el loco de Rafael, pueden poner la diferencia! ¡Ya está! ¡No, Rafael, regresa, regresa! ¡Uy, no! ¡Tiene que regresar! ¡Problema para el colegio! ¡Se viene el empate para el Sigma! ¡Risitas va a tocar la campana! ¡Y se llevan dos puntos! ¡Eso, Juanesto! ¡Saltate el pelo! ¡Sí, señor! ¡Eso, Juanesto! ¡Y ahora sí, Melisa, chicos! ¡Pónganse en posiciones! ¡El colegio Sigma! ¡Porque la competencia, Melisa Diosa! ¡Está decidido a llevarse bien! ¡Se ha puesto dos a dos! ¡Qué manera! ¡El Sigma y el Pitágoras! ¡Qué está pasando! ¡Lamentablemente! ¡Con Rocky! ¡La última ronda! Solamente juegan el Sigma y el Pitágoras Esta última ronda Lamentablemente ya no le alcanza a ustedes Para empatar Usted... ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Belisa, Belisa! A ver, a ver A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver A ver, pedimos calma, chicos A ver, a ver Estamos en vivo y en directo por América Un mensaje directo De Rafael Cardoso No, estoy hablando acá Él que acá lo que va a contar Es la experiencia Y lo voy a ganar Juan Pablo, ¿qué dice? Yo quiero escuchar también O sea, él solo va a contar La experiencia de estar en Versus ¿Y Juan Pablo, qué opina? Cardoso, solamente digo Prepárate ¡Prepárate! ¡Esto es Barso! ¡La guerra no está en lucha! Este punto define al ganador Del primer juego en la gran final ¡La guerra no está en lucha! ¡Con Teo! ¡Junior! ¡Tres, tres, dos, dos, uno, uno! ¡Varsus! ¡Varsus! ¡Este es el desempaté! ¿Quién ganará? ¡El no es Rafael! ¡Cogen inmediatamente los vasos! ¡Ahí está! ¡Rafael va prácticamente adelante! ¡Camparazo! ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco no se deja! ¡El loco! ¡Risitas y el papi! ¡Risitas, no te apures! ¡Los encargados! ¡Eso! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Risitas acomodando la base! ¡Acomodando la base! ¡Uy! 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 ¡Es una estrategia inteligente, te digo! ¡Ya se le fue! ¡Se le cayó un paso! ¡Cuidado! ¡No te apures! ¡Aprovechó el tiempo! ¡Eso es! ¡Esto se pone increíble! ¡Ahora sí! ¡Apenas 22 minutos del programa! ¡Chicos, cuidado con mover la mesa! ¡Disputando el primer punto para el colegio! ¡Y está! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Se le cayó! ¡Tranquilo Nando! ¡Tranquilo Nando! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Ella tiene que pensarlo! ¡Se viene la Finji! ¡Se viene la Finji! ¡Para el Sigma de la bolida! ¡El Sigma! ¡El Sigma que vino atrás! ¡El Sigma vino atrás! ¡Se viene el loco una vez más! ¡Es el momento! ¡El Sigma parece que viene de atrás y podría ganarlo! ¡Lo va a liquidar Risitas! ¡Lo va a liquidar Risitas! ¡Lo va a liquidar Risitas! ¡¿Quién me pide? ¡Risitas! ¡Atención! ¡Risitas lo va a liquidar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Tranquilo! ¡Con tranquilidad! ¡Cambanes! ¡Vito! ¡Me están pidiendo que le pongan el Rastas Tapos! ¡A ver!